Bueno, bien, lo voy a sacar despacito para que no... ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí? A ver, a mí me da miedo, me da miedo, pará. Sí, bien, bien. A mí lo que me dijeron es que, por favor, que no... Cuando yo tomé clases de magia, de que no sacuda la varita mágica porque pueden pasar cosas raras, ¿sí? A mí me dijeron que... Yo no sé qué es lo que puede pasar, pero me dijeron... ¿Qué pasó? Sí, la estoy viendo. Ay, con razón me... Hola, todo re lindo, organizado por el sindicato de enfermeros y el sindicato municipal, que son... Ah, en conjunto con... Sí, en conjunto los dos, para festejar acá con todos los hijos, nietos, sobrinos de todos los empleados municipales y el sindicato también. Bueno, y todos colaborando, poniendo un poquito de arena, un granito de arena cada uno. Sí, sí, agradecida a toda la gente que ha colaborado y nos ha ayudado en todo. Y a Jorge, nosotras representando el sindicato subde, agradecida a Jorge por prestarnos el salón y todo lo demás. ¿Y ustedes también? No, no, pero también te veo trabajando. La patria es una referente nuestra, ella siempre... Por ahora con todos ellos, siempre estando presente. Y vos trabajando también. Acá vivís, exacto, acompañando a los chicos como una niña más. Y bueno, todos tenemos... Estamos esperando nuestro día, el del niño. Todos tenemos un poquito de niño. Un niño en el corazón, exacto. Bárbaro. Muchas gracias. Quiero agradecer, por ejemplo, a la escuela agrícola que nos hizo los bizcochuelos. Ajá. Y bueno, y todo lo demás que se consiguió los regalos para sorteos. Haber contratado a Nico, como todos los años, que entretiene a todos nuestros chicos. Así que bueno, recontentos con todos. Y agradecidos, por supuesto. Gracias por atendernos y felicitaciones por hacer felices a los chicos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si nos sale ya. ¿Vos qué decís que nos sale? ¿Sí? Bueno, esperemos que nos salga entonces. Vamos a hacer un conito de papel. Bien. Ponemos el pañuelo por acá. Bien. ¿Sabés contar ya él? Sí. Bueno, yo te voy a pedir entonces, cuando digo ya, que lo hagas sonar tres veces.